Johnny Laberinto Garza, bueno una pelea bastante difícil, un hombre que te aventaja en experiencia pero no en hambre de triunfo, ¿cómo te sientes para enfrentar al Ceviche Ibarra? Ya listo, me preparé mucho tiempo y me preparé muy fuerte para esta pelea, ya no es marcha atrás, ya es mañana, ya estamos listos. Oye, una experiencia en China, ¿qué te dejó esto, haber peleado allá? Este, no, pues es una de las más grandes experiencias que he tenido aparte de la Argentina, es una gran experiencia sin duda, o sea, te da experiencia tanto en las peleas y en tus entrenamientos. ¿Cómo te sientes para enfrentar al Ceviche? Ya listo, ya me siento bien fuerte, ya. Oye, el Ceviche ya ha entrado en una mala racha, quizás en picada, ¿cómo te sientes para vencerlo? ¿Por qué día? ¿No caudo por puntos? Pues, no, pues primeramente Dios, que Dios no se acuerda por Portugal, si se va por los puntos, pues por puntos no importa, lo que queremos es ganar y ya. Después de esto, ¿qué vendrá para Johnny Laberinto García? Porque ha subido como les pone en su carrera boxística. No, pues, ojalá y Dios quiera que este año disputemos otro título mundial y que nos traigamos al triunfo. Oye, la división Super Mosca y la que te desempeñan normalmente, está muy competida en México. ¿Qué opinas de todos los Super Moscas que hay de primera y una? Creo que ya quedamos los, los que, el Ceviche, yo y otros populares que hay, este, somos los últimos que queramos, somos los más reñidos. Hay que dar buenas peleas para ganarles. Hay que ganarles a ellos para llegar a campeón mundial. Muy amables, muchas gracias, suerte, mañana en el Foro Condesa. Vale, gracias.